Esto es Energía Música Tu me cabe chica un chillo Tu me cabe una chichita Tu me cabe chica, sabioas Tu me cabe chica, sabioas Tu me cabe chica estrella Tu me cabe chica, sabioas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!